Con la primera piedra se dio el vamos a lo que será la construcción de la nueva biblioteca municipal, una infraestructura que busca rescatar parte del patrimonio de Linares. Hoy día estamos colocando la primera piedra de la biblioteca pública número 8 de nuestra ciudad, Manuel Francisco Mesa Seco, lo que es muy simbólico porque no solamente es una construcción de más de 1.600 millones de pesos que va a generar empleo directo en el corto tiempo, sino que además albergará lo mejor de lo nuestro, que es nuestro patrimonio intangible, nuestro patrimonio cultural. En este sentido, diversas autoridades asistieron a esta ceremonia, quienes destacan la importancia de mejorar los espacios de lectura para los vecinos. Va a ser un centro de extensión cultural donde van a haber charlas, donde va a haber diferentes tipos de exposiciones, en desarrollo netamente de lo que es la cultura y la lectura, que es una base importante para el desarrollo de nuestro lenguaje hablado. La idea es que esta nueva biblioteca cuente con diversos espacios para que no solo sea un espacio de lectura, sino uno que cumpla con diversas iniciativas artísticas. Niños, jóvenes, adultos van a tener su propio espacio, su sala especial, computadores, sala de conferencia, sala de proyección. Mira, es innumerable la cantidad de cosas que tenemos, porque ahora donde estamos son simplemente estantes con libros. Y con la firma de todos, se formalizó la construcción en honor a Manuel Francisco Mesaseco, quien fue representado por su esposa y familiares. Es fantástico y además muy emocionante este nuevo homenaje a Manuel Francisco. Aquí estamos con la familia, acompañando en esta primera piedra. Esta construcción debería estar viendo la luz durante el mes de agosto, instancia en la cual todos los dinarenses podrán disfrutar de un espacio para el aprendizaje, la cultura y la entretención.